Buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Son exactamente ahora las 7 de la mañana. Me he levantado a las 5. 5 menos algo. Porque he tenido que ir para... Ahí lo caes al aeropuerto, joder. No me saqué las palabras. Es que tan temprano estoy muy soso. Ay, estoy como macos. Será tarde, ¿verdad? Pues sí, he tenido que ir al aeropuerto porque tiene que ir a trabajar. No pena. Se va a trabajar fuera. Tres días. Y bueno... Me quedo solito. Y entonces hemos ido a llevar al aeropuerto ahora por la mañana. Ay, que me pongo bien. Y nada, eh... Voy a ver si descanso un poco. Y después a las 6 o así... Toca fiesta. Jeje. Iremos a la estación de autobuses a recoger a esta gente también. Bueno... Así que nada. Como son las 6 de la mañana. Igual me pongo a descansar. O igual me pongo a grabar algo. Va, bye. Así que nada, nos vemos. Adiós. Bueno, gente, estoy en la estación de autobuses de Ponte Vedra. Para recoger a esta gente. Ahí voy a ir a Ponte Vedra. Me voy a dar vivo. Vale, malo por ahí. Así que nada. Vamos a esperar a que llegue esta gente. No debe quedar mucho. Tengo autobuses por ahí. Así que nada. Hasta ahora. Bueno, gente, ya han llegado. Ya están aquí. Saludad. Hola. Han tardado como dos años en llegar. Pero bueno. Ya, pues fin. Ya se pone el sol y todo. Qué bonito. Mira qué bonito. Así que nada. Vamos a ver si nos ponemos a marcha. No se te ve. Este coche es nuevo. Este coche es nuevo, sí. Me lo he comprado. Venga, hasta luego. Daily. Estoy grabando un Daily. Buenas noches. A ver, habla, habla. Buenas noches. ¿Qué tal? Que estamos en Redundera. ¿A dónde vamos? No sé. La fiesta esta. Pues vamos a ir un poco de fiesta. Está aquí Fran. Hola. Estoy yo. Como puedes comprobar. Un día un sexy en septiembre.